Buenos días. Os cuento que en estos días ha pasado una cosa excepcional en mi muro de Facebook que me encantó porque es raro que suceda algo así, sino que creo que es la primera vez que pasa. O sea que, como en estos días se veían muchos artículos e incluso videos de YouTube sobre el posible mapa de Europa que describe cómo sería Europa si ganaron todos los independentismos, yo viéndolo siempre pensaba lo mismo, pero mi manera de pensar es bastante atípica. ¿Y qué pasa? Que aquí he puesto este link con un comentario mío arriba y llegaron dos comentarios, están en italiano pero ahora os lo traduzco, que definen exactamente en muy pocas palabras lo que yo quería transmitir, que es mi perspectiva, pero que casi no comparte nadie. Así que me pareció realmente increíble, sobre todo porque sintetiza. En vez de hablar una hora, puedo decirlo con esta poca palabra que mis amigos han escrito, este, extrañamente sincronizándose con mi pensamiento, estas cosas pasan pocas veces en la vida. Voy a leeros y a explicaros. Aquí digo, comparto este post donde, entre otras cosas, se ve mi país natal y ahí veo que, por ejemplo, se olvidaron de una islita muy pequeña que están cerca de Sicilia, ahí donde se ve ahora, bueno, luego corta la foto, pero la parte violeta, se ve una isla que quiere la independencia. Yo estuve ahí, es verdad, quieren su moneda, están ya intentando crearla y cosas así, pero hay otras islitas ahí, ¿no? Que no se ven en el mapa. Lo importante de este post, o sea, de como yo leo este post es esta cuestión, ¿no? Que te hace la región y que es un territorio grande. Son cuestiones, son cuestiones así, que van mucho más allá de una posible razón cultural, esas son cuestiones políticas, económicas, de estrategia, de estrategia que no son realmente autóctonas, que pasan por ser, se aprovechan de la idea de, así, identidad cultural, supuesta, etc., pero se nota de lo grande que son las regiones comparado con la medida de una espontánea etnia o grupo cultural que forma una aldea que convive, porque luego, como expliqué en otros videos, hay grupos culturales que forman grupitos pequeños que se instalan en diferentes territorios, aun siendo de la misma etnia, están en la naturaleza, su sede, o grupo nómada, pero, de todas maneras, los grupos que se forman naturalmente son muy pequeños. Entonces, vamos a ver, digo yo aquí, llamo a un amigo que es de una de estas islitas pequeñitas cerca de Sicilia y le digo, Michele, aquí no os encuentro, creo que os han dejado a Sicilia. Bueno, luego, digo, este artículo es muy superficial y lo comparto solamente para sonreír viendo el mapa, ¿no? Ok, a ver qué contesta él y otra amiga. Dice Michele, las eolias son una realidad de por sí, separada, digamos, una realidad en sí, incluyendo el dialecto, que es mucho más musical que el otro de la región, entre griego y latín, al mismo tiempo es sobrio, pero cada isla en sí, de las eolias, tiene una historia propia, y aún más Salina, donde él vive y nació, en Salina, que es una de las islitas, hay tres municipios y cada uno quiere estar por su cuenta y ahora os hago ver de qué estamos hablando. Ok, como podéis ver, se encuentran aquí en este cuadradito. Las islitas son tan pequeñas que no suelen aparecer en el mapa de Europa y está diciendo nuestro amigo que Salina, que es esta aquí central, tiene tres municipios que quisieran ser independientes uno del otro. Ok, esta es la expresión natural de lo que son las culturas. Venga, no se trata de partir un país en dos o en cuatro pedazos, es mucho, mucho más pequeño. Bueno, estoy hablando de la situación natural, ni de lo deseable, ni de lo... Porque estas son ideologías, o sea, perspectivas, cada quien tiene su interés o su manera de pensar, su ética, etc. Pero estoy hablando de naturaleza. Entonces, este, naturaleza a las cosas. A ver, estamos hablando de esas islitas que son... Qué bonito visto así. Bueno, pero no quiero que os engañéis pensando que estoy hablando de islitas que claro, como tienen mar alrededor, aunque mi amigo dice que dentro de la misma hay separaciones, o sea, no quiero decirlo en sentido negativo. Hay municipios que sienten pertenecer, sienten tener una... representar una... fasión propia, una cultura propia, un grupo propio y no... el de todas las islas, de todas las islas, aunque sea pequeña. Pero no se trata solo de islas. Yo me crié... en una ciudad... que... lógicamente, siendo moderna, tenía varios barrios y yo no entendía de pequeña porque a mí me decían que los ancianos, o sea, porque hay que ver, la persona que había nacido en 1900, o en principio de 1900, me decían, cuando yo era pequeña, que la persona del barrio de al lado, esto sí, que entre otras cosas, yo me crié en una casa que estaba... al final, se encontraba al final de un barrio, de la ciudad, y tres edificios más allá empezaba otro. O sea, que yo desde mi ventana veía la ventana del primer edificio del otro barrio, que para mí era... o sea, era un... yo lo veía continuar. Simplemente, allá había una calle con tráfico, coches, etcétera, y yo veía que continuaba. Para mí no existía esta separación, pero sí que los ancianos la veían, la valoraban, decían que... la valoraban, decían que había diferencia en el habla, que el dialecto cambiaba de acento y cambiaba algunas palabras, y, sobre todo, si las personas, adolescentes y jóvenes, un poquito más grandes que yo, se enamoraban de alguien del otro barrio, los ancianos decían que se habían enamorado de un extranjero. La palabra extranjero, en el dialecto de cada sitio, era la misma si se hablaba de el barrio de al lado o si se hablaba de un barco que llega de América con gente. Daba exactamente igual como palabra y como sensación. O sea, la cuestión de que tú te fuese a enamorar o a formar una familia con una persona de otro barrio, a nuestro anciano, al menos lo que tenía alrededor yo, le daba lo mismo prácticamente que si hubieses tú llegado a casa con un finlandés. ¿Ok? Entonces, o sea, que no era de su grupo de étnicos, según ellos. Entonces, yo no lo entendía porque veía todo continuar, como digo, la construcción, ¿no? Yo veía una ciudad compacta. Es verdad que todavía hoy, todavía, no obstante, nos han quitado nuestro dialecto a la fuerza con la escuela imponiendo un idioma, etcétera, no obstante eso, todavía hoy se usa decir en mi caso, hablo del norte, de mi país natal, hablo de Génova, todavía se usa decir voy a Génova cuando tú desde un barrio cualquiera vas al centro de la ciudad. Todavía se usa esto. No obstante, la administración, etcétera, considera la ciudad en su conjunto como Génova, la gente todavía dice esto voy a Génova para decir voy al centro. Esto decir, o sea, que no se considera parte, al menos en el lenguaje ha quedado esto, no se considera parte de la ciudad, se considera parte de su barrio. y esto lo he escuchado en otras ciudades cuando lo digo, me dicen sí, aquí también, por ejemplo, no sé, como estructura Génova se parece, es más grande, pero se parece a Cádiz, por ejemplo, yo he vivido en Cádiz, es así, como estructura, y la gente también me decía, sí, nosotros también decimos voy, para decir voy a Casco Antiguo, voy al centro, alguien dice voy a Cádiz, con todo que le dieron ese nombre a toda la región, ¿no? nosotros no, en nuestro caso no, bueno, voy adelante, entonces, ¿qué pasa con esta bonita islita? vamos a verla, Stromboli, Isla Vulcana, París, Isla de Salina, Panarea, Filicudi, Alicudi, So, ok, así que, este, nuestro amigo es de Salina, que es esta, a ver, notar el tamaño de la bonita isla, y así como digo, un barrio de mi ciudad, o sea, era una, era considerado por nuestro anciano una etnia, se puede decir así, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora se lo explico a mi hijo, porque estas cosas no te las explica nadie, yo no lo veo explicado, entonces, ahora, por ejemplo, este verano hemos vivido, no, al final de este verano hemos vivido en los alrededores de Madrid, en un pueblo, y, este, lindo, lindo, y bueno, pero, hemos estado con una amiga en una casa de campo, entonces, para ir al pueblo, vamos, hemos tenido, cuando íbamos de paseo, mi hijo y yo, que caminar media hora, sí, entonces, llegando al pueblo se ven todos los coches aparcados, yo no tengo coche y no lo quiero, y yo le explico a mi hijo que esto de andar, andar media hora, no, tres horas, seis horas, era normal antes, que la gente no se cansaba tanto como nosotros ahora, ¿no? que era normal y que, pero, la gente se movía menos, entonces, que la distancia entre un pueblito y otro, cuando se, este, cuando se andaba más, se calculaba así, como una distancia larga, porque uno iba andando, no iba a cada minuto, o sea, era una ocasión especial, por la que tú tenías que trasladarte allá, tenías que ir hasta allá, entonces, así que lógicamente habían identidades culturales diferentes, todo era más ecológico, las calles se veían más grandes porque ahora, como aparcan muchos coches, se ve todo más pequeño, porque, o sea, se ve el espacio entre una casa y la otra más estricto debido a más pequeño, debido a que hay coches por un lado y coches por el otro, entonces, todo se veía más grande, la gente iba más lentamente, esto se lo explico, porque sea cuestión de idealizarlo, se lo explico porque nadie se lo explica, porque yo me imagino que yo tuviese ahora 13 años y yo crezco creyendo que siempre fue así, ¿no? Ha cambiado por completo la concepción del tiempo, de la identidad cultural, etcétera, etcétera, y luego una amiga me mostró un libro, creo que tengo una foto en alguna parte, voy a buscarla, donde se explica la historia de estos pueblos alrededor de Madrid y de cómo hubo una lucha muy fuerte cuando la ciudad quiso considerarlo territorio propio y la lucha de la gente de esos pueblos que no quería que sus tierras se añadieran al territorio de Madrid y bueno, tendría que leerme el libro porque resulta que hubo una lucha muy interesante. Voy a ver si consigo una foto de ese libro porque entre otras cosas es algo que han hecho por aquí. Digamos que han hecho en España los aldeanos de esa tierra y creo que es interesante. Aquí está, porque creo que se encuentra en toda la librería, es algo que a lo mejor tiene poca difusión, así que venga, total, al final, en estos días parece que todo viene a apoyar mi visión de la cosa que no es la única y escucho todos los comentarios con mucha atención si vendrán, lo leeré con mucha atención porque me interesa también la idea de los demás. Pero ahora esto era para explicar que no se trata solo de una cuestión de islas, la identidad cultural en el ambiente natural es mucho más así fraccionada y hay mucho más, es bonito a mi parecer, hay mucha más cultura de lo que nos dicen que hay. Vamos a ver. Hemos vuelto al mapa de las islas y ahora vamos a ver el otro comentario. Ok, yo contesto a Miquel que me parece justo que así sea como él dice porque en la naturaleza los grupos de personas no son así de enorme como se nos quiere hacer ver. ¿Qué contestas? Deciré. Creo que ella también desde esa zona pero de la isla de Sicilia creo que está escribiendo ella. Entonces, más se agranda una comunidad y más es fácil manipular los habitantes haciendo que deleguen las responsabilidades y el poder decisional al poder central. Luego hay esta es su opinión y también la mía. Luego hay otras perspectivas. Se dice que fraccionando a Europa por ejemplo se debilite porque se quiere crear un gobierno único que decida para todo y la gente esté fraccionada. Esto puede tener un sentido y seguramente habrá un plan así o varios diferentes o este no lo sé pero el hecho de que tu identidad cultural primero se desintegra o sea intenten quitarte tu espacio, tu lengua, tu identidad, la transmisión de la cultura a través del hecho de dejar de dejar a tu niño en una escuela de un estado y de manera que aprenda así una especie de adoctrinamiento totalitario que viene de alguien que no esté allí, etc. esto es un primer paso para que tú pierdas la identidad luego cuando te dicen que tu identidad es de una región tal o de un sitio tal luego es posible que ellos maniobren pero yo creo que una persona si es consciente si mantiene conciencia no digo tampoco memoria es bonito que yo pueda recordar alguna cosa y decírsela a mi hijo pero a muchas cosas no me hablaban mucho y a muchas cosas he llegado por deducción por ejemplo como digo yo he vivido en cinco países y tres continentes en mi vida y esto a mí yo este tipo de de problema de la identidad cultural que se quiere manipular por grupos de poder lo he visto en toda parte o sea o lo he visto o he visto cosas que me hacen entender qué pasa incluso he tenido la suerte de poder hablar con aborígenes aunque no mucho pero he podido acercarme y es la cosa ha sido la cosa más importante de mi vida creo porque he visto también como efectivamente cómo funciona cómo son son grupos pequeños que entre ellos no se reconocen como un bloque y le cuesta mucho aceptar que nosotros lo veamos así que le demos la misma definición aunque es verdad que reconocen no pertenecer al tipo de cultura que no es una cultura sino al tipo de modernidad que tenemos nosotros los así llamados occidentales o sea los industrializados las personas que se han alejado muchísimo de la naturaleza pero dicho esto para ellos es muy importante su identidad que no es la del grupito de al lado entonces yo creo que la conciencia en sí sea un un hecho de un hecho de poder de al menos una fortaleza una fortaleza individual aunque yo por ejemplo he explicado donde nací ahora os lo hago ver la zona que se ve en rojo ok esta que se ve en rojo entre lo que ahora es Francia e Italia esta raya curvada roja ahí es donde yo me crié pero yo ya soy fruto de la que se llamaba emigración de gente del sur en el norte porque ha sido industrializado solo el norte entonces esta fue una estrategia también para hacer que nosotros perdiéramos entre otra cosa para hacer que nosotros perdiéramos identidad cultural yo ya soy fruto de la unión de personas de diferentes regiones que en aquel entonces y todavía se consideran como extranjeros uno al otro porque no sé ahí se ha jugado mucho sobre la cuestión de no pelear no sé qué sobre la cuestión del racismo pero yo creo que pueda existir una identidad cultural que no se vea como negativa lo que pequeña de fracciones pequeñas lo que pasa es que cuando se quiso hacer cuando se quiso establecer un gobierno único en este país como en otro en este que estoy mencionando como en otros se jugó mucho sobre la cuestión de que si no lo aceptábamos y no aceptábamos ser del mismo país éramos racistas ok bueno de racismo hablaré en otro video o de regionalismo pero es lo mismo funciona igual entonces yo ya soy fruto de la 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 mezcla que en medida pequeña ayuda a la supervivencia de la especie humana ok pero en medida grande no es natural es algo que casi siempre sucede porque o hay invasiones o juegos de poder o cosas así como problemas de supervivencia entonces uno tiene que o sea este acontecen éxodos o cosas similares entonces pero este yo por mucho tiempo no he hablado de estos asuntos porque no era considerada como una persona con un origen o sea yo era de la generación y el tipo de persona que se consideraba como se puede considerar un perrito que no es de raza o sea la misma diferencia nos decía así como sangre mista pero en sentido que se veía negativo ahora yo repito yo tengo ahora yo he exagerado esta cosa yo he tenido tres hijos entre sitios diferentes que son de tres colores así que yo me he ido por aquel camino pero estas si son excepciones ayudan a la la cuestión de la variedad genética no lo sé explicar bien en términos científicos pero en el momento en que son cosas que deciden los gobiernos y la gente tiene que aceptarla crean conflicto como sucedió cuando en la época que yo nací y estos niños y niñas se consideran malos o sea se viven mal son discriminados porque lógicamente cuando algo no es espontáneo en una política en una política nunca es espontánea porque justo porque es política pero quiero decir cuando los cambios no son espontáneos la gente no lo acepta tranquilamente pero hay una diferencia cuando la política se se encuentra de por el medio es porque hay intereses y allí lo que es o no es espontáneo ya no tiene cabida porque los intereses son una cosa aparte entonces se hacen cosas así o sea porque por ejemplo aquí está mi país no para hablar de mi país pero porque a lo mejor lo conozco un poco mejor que las otras partes que se ven aquí por otras partes que se pueden ver por aquí que se yo por ejemplo de cómo son las divisiones culturales la específica la cultura específica dentro del territorio que ahora es Francia no tengo ni idea así que voy a hablar de lo que conozco por ejemplo partir en dos aquí la península que es como se ve la parte naranja y la parte verde es absurdo nadie de la parte norte de este pedacito verde ni la parte sur ni de este oeste se reconocería como la misma cultura claro es lógico que yendo desde una punta a la otra de un territorio grande como puede ser una nación se ve más diferencia que entre dos pueblos cercanos pero esto no significa nada porque los dos pueblos cercanos no por eso se sienten más se sienten como perteneciente a la misma cultura no tiene nada que ver simplemente es que al ojo ajeno desde una persona que viene por ejemplo una persona que viaja desde China y viene a Europa probablemente esta persona no verían mucha diferencia entre una persona de Portugal y una persona de Francia por ejemplo pero sí que entre nosotros la vemos esto no cambia nada el hecho de que el chino nos vea similares no hace que nosotros nos veamos similares entre europeos ok bueno yo recuerdo perfectamente la diferencia entre aquí la parte roja y el comienzo de Francia nosotros teníamos chistes malos uno contra el otro nos reíamos de nuestro vecino era muy diferente entonces vamos adelante ok aquí estaban los comentarios otra cosa que quiero decir es que de las diferencias que yo recuerdo cuando era niña que se veían entre regiones que yo pude ver porque mi familia era mixta hay que tomar en cuenta creo yo hoy que no se están haciendo tanta propaganda a nivel de cuestión de género por ejemplo que yo digo que es arquitectada completamente desde un comienzo no es para nada algo espontáneo esa cuestión pero yo lo veo en clave de persona libre no me reconozco con ningún tipo de tradición religiosa ni nada por el estilo simplemente digo que ahora nos hacen creer que se necesite la misma política en bloque para todas las mujeres del mundo sin considerar para nada que a lo mejor que se yo una persona de Asia puede tener no por religión sino por sentido como un sentimiento o una manera en que crece la idea del karma por ejemplo de haber vuelto a nacer entonces no se puede sentir mujer en el mismo modo como me siento mujer yo es diferente porque ella se siente en una etapa que luego cambiará y que antes era diferente pero esto no aparece nunca en la política que se propaganda no sea todo lo que es el plan de la cuestión de género que nace en el así llamado occidente parece que se tenga que globalizar y la gente se lo cree y yo digo pero vamos a ver no estamos reflexionando nosotros mismos hemos abierto en Europa por afición por pasión así no sé por qué este como se pueda decir por pasión no lo sé otra palabra no me surge hemos abierto escuelas por ejemplo de budismo o de filosofía de cualquier incluso de arte de otras filosofías de otras culturas y no nos acordamos de esto cuando se habla del tema de la mujer no se engañan con esto no puede no puede tener la misma interpretación de la vida una mujer cuya madre abuela padre abuelo o vecino vecina etcétera siempre le han hablado en términos de este karma de vivir la vida como un continuo y que en que nuestro espíritu o como se pueda llamar cambia de forma así que lo que te está pasando ahora depende de lo que te pasaba de lo que hiciste o viviste en la vida anterior en una posición diferente en un cuerpo diferente y perteneciendo y perteneciendo a un género diferente esto no puede ser lo mismo tu concesión tu interpretación de lo que te pasa con la pareja como con cualquier otro tipo de aspecto de la vida ok este pero nada se quieren crear bloques así y la gente suele no reflexionar así que por esto me gustaron me gustaron muchísimo estos comentarios esta vez es un milagro entonces como iba yo a cerrar esto ah bien este para hacer ver que efectivamente estamos hablando no solo de cultura sino también de historia de grupos pequeños Michele me cuenta porque él lo hace espontáneamente luego yo aquí lo agrego a este tema porque él no habla solo de lenguaje cultura etc habla también de historia y ahora voy a leeros lo que me escribe sobre la historia de Salina ok estamos aquí esta es la traducción de los mensajes de Michele sobre la historia de Salina las razones de la independencia deben atribuirse principalmente al vertiginoso ascenso económico de Salina pasa de ser de los dueños de la isla Lipari hacer un lugar en que el comercio de exportaciones se dispara gracias a los ingleses que durante las guerras napoleónicas descubren la existencia del vino mal vacía entonces se crea una marina mercante se viaja crecemos demográficamente hasta 9000 habitantes yo creo que pero aquí se refiere a todas las eolias con 9000 habitantes tengo que averiguarlo en los Estados Unidos se forman las sociedades de ayuda mutua y con el tiempo entramos en la política estadounidense un ciudadano originario de Salina cuyo apellido era Re no hace muchísimo tiempo se convirtió en subsecretario antes con Kennedy y luego con Johnson de todos modos por la independencia de Lipari hubo la lucha con la iglesia Liparela otra de isla yo desconocía toda esa historia de las eolias yo no la leí por ninguna parte me la está explicando ahora él o sea que estas cosas pasan desapercibidas y aquí estamos hablando de algo que llega a ser una parte de la historia también norteamericana o sea es algo importante entonces pero resulta que no no tenía relevancia en nuestro libro de historia yo no lo sabía así que bueno cada pueblo puede tener cosas muy interesantes que contar cada municipio aquí hablamos ahora de la independencia de Lipari hubo la lucha con la iglesia que quería reclamar derechos sobre las tierras de cultivo hasta la cumbre de la montaña jugó un papel importante entonces la unificación de Italia con los partidarios de Garibaldi anticlericales que han apoyado la independencia de Salina y luego como ya no había un enemigo común a combatir se encontraron enemigos internos los pueblos no eran conectados por carretera principales sino sólo a través del mar y de la montaña así que estaban aislados dentro de cada isla había este esta había poca conexión entre un pueblo y el otro después de varias batallas se crearon tres municipios distintos con sus fracciones este proceso ha involucrado incluso el ministro Jolitti 1842 1928 como alguien dijo en su momento tres hermanos tres castillos tres cuchillos este es un dicho que se ha creado en aquel entonces entonces vamos a ver pueblos con no muchas conexiones dentro de una misma isla pequeña y así lo mismo pasa en territorio este que no son islas ok desarrollan una historia propia y incluso cuando se crean municipios esto llegan a tener sus fracciones este resulta que todo este territorio con su historia sus lenguas etcétera desaparece por completo en el mapa de los independentismos ok de que estamos hablando ok esto es importante no por decir que estoy a favor o en contra sino por decir sabemos de que estamos hablando cuando nos dicen que hay identidades culturales que quieren ese tipo de independentismo yo me pregunto que se entiende por identidad cultural sería más justo decir que son juegos políticos de próximo este próximo bloque así nacionales más pequeño que de ahí ir a averiguar que que pasa porque se quiere porque hay un plan o no sé si hay varios pero uno existe de fraccionamiento de Europa que también ha sido creado el concepto de Europa no existía una cosa que he visto en uno de los videos de los días pasados es esta aquí en este video veía de averiguar el origen del nombre Europa y es un mito griego y resulta que si uno lo piensa Europa fue una de las últimas naciones obtener el reconocimiento del Estado Europeo o sea de entrar en Europa o sea Grecia digo Grecia ha entrado en Europa recién entonces así que digo que extraño como creación así política de ese territorio otra cosa que quería decir cuando estaba hablando de la diferencia entre la así llamada condición femenina porque se quiso enfocar la sociedad así no había por qué se podía ver la condición de la gente con diferencia que sea entre rubios y morenos hemos sido acostumbrados a ver la diferencia de género porque había un movimiento político detrás de esto o una voluntad de algún grupo económico no quiero ahora meterme en eso porque si no hago un video de diez horas pero quiero decir solamente entre regiones como podía como ha pasado por ejemplo en mi familia que tenía miembro de mi familia de cuatro o cinco regiones diferente de mi país que ya es pequeño había una diferencia abismal entre mis tías yo tenía una tía de la frontera con Francia que era se maquillaba se llevaba peinados el pelo largo peinado muy cuidado se maquillaba y cuando llegó a poquita distancia a la ciudad de Génova para casarse con mi tío o sea la veían muy mal la veían como una payasita o sea para nada en vez mi madre iba con un corte de pelo militar y su hermana muy corto no se maquillaba etc o sea esta diferencia tan grande luego había la abuela sureña que he frecuentado poco la madre de mi padre que yo la veía siempre en el jardín este este haciendo manualidades que como así como bordado etc muy muy bonitas y era una persona muy tranquila muy tranquila esto chocaba completamente con la con el carácter la personalidad de las mujeres del norte en general pero sobre todo de esta zona de esta zona que era de esta zona en particular donde ella había llegado que eran muy activas así y nada eran eran personas no iban de prisa como hoy exactamente en su en su pueblo a lo mejor originario antes de que se construyera la ciudad pero si eran personas más activas porque el clima más rígido hace que te mueva más o sea el carácter de la persona era totalmente diferente en las mujeres se veía mucho pero no es que se le veía porque fueran mujeres es simplemente que se quiso luego hablar de la condición de la mujer y a nosotros nos extrañaba mucho esta cosa porque las mujeres entre regiones eran muy muy diferentes como cultura personalidades etcétera esos deseos eran diferentes su manera de vivir su manera de ver la vida etcétera así que este bloque único de la condición así llamada de la mujer no nos decían nada ahora pero al final la fuerza de adoctrinar a los hijos a los niños en la escuela tener menos hijos etcétera se aceptan esta propaganda que son muy este construida que son muy poco naturales ok y es lo mismo que pasa con los varios nacionalismos porque entre otras cosas la misma idea de territorio de propiedad es algo bastante antinatural ok así que no se puede yo no digo que no haya repito que apoyar determinada política porque eso depende de cada uno pero llamarla con su nombre si ahora se está aprovechando de la idea de identidad cultural de manera inapropiada de manera absurda no es así la identidad cultural como nos la pintan los políticos que quieren que apoyemos o un estado o una región no ninguna de las dos cosas existen de manera espontánea son construcciones políticas y este así como lo son en este caso lo son entre fracciones más pequeñas ok este al menos así veo yo y luego veré los comentarios que dicen y a todo esto hay que añadir que en el mundo natural no sé cómo decir en la naturaleza existen existían ahora existen siempre menos están casi extinguidos los grupos nómada los grupos nómada eran una conexión natural entre varios territorios y podían existir porque no había fronteras entonces hay que ver cuando se dice que un proceso es natural y hasta qué punto no porque vamos a ver repito se puede apoyar cualquier tipo de política o movimiento que se quiera pero en mi opinión siendo consciente de lo que es verdad y lo que es así simplemente una manipulación que conviene al político que nos está hablando porque que representa a lo mejor unos grupos económicos que lo están financiando porque hasta ahí o sea y mejor digo yo a mí me parece mejor mantener un nivel de conciencia de las cosas nosotros ahora las personas de mi edad podemos tener recuerdos de determinada cosa pero también alguna cosa se pueden encontrar en documentales en escrito en leyenda o historia populares populares que se que han llegado hasta nosotros con la tradición oral contando la historia de abuelo a nieto etcétera así que podemos saber alguna cosa o si no simplemente podemos ver a nuestro alrededor basta entrar en un bosque no hay un árbol al lado de otro casi del mismo tipo o sea hay muchas plantas no existe un bosque solo de qué sé yo un tipo de árbol existe una variedad así que lo podemos ver en todas partes antes de dejarnos decir cuál es nuestra naturaleza yo creo que podemos intentar averiguarlo por nuestra cuenta esta es mi opinión y soy una persona común no soy una experta se habla así de lo que puede llegar a entender una persona común que ya es mucho más de las simplificaciones que se nos hacen encontrar en los medios de comunicación comúnmente porque lo que pasa es que de todas maneras los medios de comunicación también funcionan con dinero tienen intereses así que no estoy culpando a nadie es lógico que si una persona se abre un periódico o un canal de televisión tiene que financiarlo así que yo no estoy dando juicios estoy simplemente observando ok gracias por escuchar y espero vuestros comentarios chao chau